Ahora, justamente, ahora desapareció el piquito. ¡Ahhh! ¡Llegó el ducho! Era un hueá que... Se creen para casa, ¿oye? ¡Ahhh! Ay, cuando se huea el sol, va a hacer zoom y se aclara. Ponle, mira, ahora va a tirar zoom. Mira a la mariana. Mira. Aguacea. Empieza a aclararse por los rayos del sol. ¡No la bajan! ¡Oh, en medio cajón! ¡Pedazo de cajón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De batón! ¡Ven, por! ¡El seco! ¡El seco! ¡Está más. ¡Baja de fútbol! ¡Ahí tengo los cigarros! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!